Desde muy temprano así amaneció la bahía de Mazatlán, cubierta totalmente por la densa neblina que obstruyó toda visibilidad de la línea de costa. La neblina avanzaba de manera permanente hacia algunas áreas de la ciudad, cercanas a la bahía, lo que ocasionó que en algunas zonas la visibilidad fuera nula. El Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que ese fenómeno climatológico seguirá registrándose durante este mes, pues es la temporada propicia para que se presenten condiciones ambientales que generan la formación de esos bancos de niebla. En algunos puntos de la ciudad se ha visto menos neblina y en algunas partes mayormente densa, en algunas las más pegadas hacia la costa que normalmente se han estado presentando en línea de costa ya que la ciudad se invade por la noche pero en la mañana que se presenta por advección se recorre hacia la zona de la costa, lo que es todo el malecón y la zona de la bahía es la que presenta mayor densidad en la neblina. La neblina que se registró en Mazatlán provocó expectación en turistas y locales que aprovecharon las condiciones climatológicas para disfrutar de ese espectáculo natural que se observó como avanzaba lentamente del mar a la ciudad. En algunas partes la niebla que se registró no permitía ver nada a corta distancia, por lo que era difícil circular o pasear por espacios cubiertos por la neblina. Ante la presencia de ese fenómeno climático, se recomienda a conductores de vehículos extremar sus precauciones, sobre todo en carretera. Habrá poca variación en las temperaturas, temperaturas frescas por la mañana mínimas de 16 a 17 grados, quizá lleguemos a los 18 y la máxima como dijimos de 29, podría llegar a los 30, pero es probable que permanezca entre los 28 y 29 grados y es probable que sigan presentándose algunas neblinas y principalmente en las carreteras a Culiacán, autopista y la libre, por lo que hay que tener cuidado a los conductores, las personas que viajan hacia el norte. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.